Aquí hay personas que, bueno, la cara, a lo mejor ha salido algún rostro de la familia, algún niño, pues bueno, la casa, mi coche, puede solicitar que lo borren todo, incluso una persona determinada, no quiero aparecer y lo puede solicitar en cualquier momento. La historia de Street View, bueno, ¿a quién se le ocurrió Street View? Pues se le ocurrió a Larry Page, que iba grabando por Princeton y dijo, oye, podemos grabar todo el mundo así, igual que estoy grabando con la cámara, podemos, y nada, allí en el 2007, pues se puso a, utilizando una serie de, bueno, los famosos coches y tal, pues ha estado digitalizando y aquí podéis ver, eso es, toda el área del mundo donde está, digamos, presente Street View, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de Google Business Fotos, obviamente los países que no, que no está Street View, pues se le puede hacer una sesión fotográfica, ¿no? Por el asunto de que la sesión se vincula, luego lo veremos con el recorrido del coche. Entonces, Estados Unidos, aquí en Europa, por ejemplo, es curioso como Alemania tiene muchas zonas donde no está, no está recorrido, no está el recorrido del coche, ¿no? Aquí en España, por donde vayáis, por la mancha, por cualquier sitio, increíblemente, desde el 2008, en el 2010, pues ha ido digitalizándose la información, ¿no? Países como Austria, pues no tienen todo lo que España, Francia o alguno de esos países tienen, ¿no? Por ejemplo, en Argentina tiene previsto que llegue este año, Colombia en este momento está digitalizando muchas de sus calles, hay una página en Street View que te dice dónde está el coche exactamente en cada momento. La tecnología, bueno, pues son imágenes panorámicas de 360 grados y 290 en vertical, 360 grados en horizontal, utilizan GPS y láser, el láser lo que hace es que ubica la imagen a la hora de solicitar...